en youtube hasta tenemos una competencia para que ustedes estanten así que vamos a traer esto se llama la competencia del tanto así que tiene un todo el mes de diciembre para que te manden sus vídeos y nosotros elijemos al mejor ganador lo único que te deben hacer es agarrar un muñeco te vendes un un una un muñeco te transforme o un cualquier tarjeta turos de la osea le de usted a daros un granja favorito y dejarlo te tante y enviarlo sus vídeos en la historia de la jota para verlo y todos podemos sugerir quién es el ganador y te venden sugerir tu mamá a cantar así que yo le voy a ayudar puede elegir sube oigan te debe cantar te vento si desde el su muñeco de todo el día de la dictadura te le guste tanto con su voz y todo en el suyo tuyo y para tratar y del temer los vídeos de otra natural de intención lo único que debes hacer es poner tu cámara poner una atención de todo el que la cualquiera y dejar de tu muñeco tante y antonio decide dejar de dejar de tu muñeco tante así como tú tantas en el baño donde te bañas y así el mismo ese mismo de verdad así te retornan dejarte tu muñeco tante para el distanciate a ti de usted y sube lo en youtube y de nosotros lo veamos así te retornan tienen todo el mes de diciembre y enviarlo el 5 de enero para para hablar hoy nosotros lo vamos a ver dale manita abajo dale la hermanita arriba dale manita hay no sé no se olviden tiene todo el mes en diciembre para para te suban su vídeo musical y de sus personajes de tarjeta tura o cualquiera tante así que te dan en la mejor tarjeta tura que nosotros estamos esperando en la estrola yotai nuestro lema es la estrola yotai a triunfar así es no olvides el lema no no se olviden pueden elegir el tema de jackson o de justin meaver si es una mujer no se otra quiera te guste les guste dejar los tormenta los sugerencias en los comentarios para ver si tienen pedazo hasta diciembre y no se olviden nosotros somos yotais de torazón y no se olviden nosotros somos yotais así es no se olviden así somos yotais de torazón